hola amigos que pasa estamos en un nuevo vídeo para mi canal suculento como están viendo hoy vamos a estar en un nuevo juego que bueno como están viendo ahí dice GLCLA Royale bueno ustedes que les parecen acá tengo el juego verdadero y este bueno vamos a encontrar bueno les digo algo está hackeado este juego este es GLCLA Royale es GLCLA Royale no les miento si es GLCLA Royale el verdadero no más porque lo tengo hackeado bueno tengo dos juegos el otro es el de mi cuenta real este es el de mi bueno de juegos de Nuevo Ligas disponibles ya vieron un de todo todo bueno como están viendo en pantalla aquí tengo una sola garaja WTF bueno para los que sepan hay que comprar montapuercos o no se podemos comprar cofres y ya no podemos comprar la oro todo se derrumbe dentro de mí dentro de mí dentro de mí oye muy bien ya vamos a poder hacer torneos a ver ya el servidor me lo me lo me lo lo descargué no tengo lo que hacen los murciélagos que hacen los murciélagos no 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 vamos a jugar para calarlo porque no se que hacen los murciélagos 2 2 3 4 5 5 1 2 1 2 si podrán abrir cofres de elección no sabemos la clave de la victoria es saber usar el elixir de forma inteligente uuuu a ver WTF el entrenamiento es arena 7 WTF el elixir chequense el elixir los murciélagos 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 Dejenme ver que hace Hola, te pongo un gigante No se lo hago disponibles Ataca a mi, cara Ataca a mi Soy nivel 2 y contigo mi galón ¿Eso qué? Ah, mamita Bueno, yo creo que lo vamos ganando Es un servidor privado Eso sí, mamita Es un servidor privado Ahorita les enseño un video ¿Ya le pueden conseguir el gasto? No, no, me lo matan Todo se derrumbó De hecho No, se me va a limpiar Si me están viendo Vean Lo que hacen los musélagos con transferentes Se secan y lo golpean Ah, no, no, no se vean Sí, sí, sí Sí Así nos llevamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Cofre legendario Cofre legendario No me lo creo Cofre legendario Cofre legendario Qué bueno que no estoy conectado Puedo comparar Pero no quiero Cofre legendario Ojo Cofre legendario Servidor Bueno A eso veníamos Era el informe Me voy a fijar En el clan royal normal Que ¿Cómo se llama? No me lo creo El servidor Y en ese servidor Todavía no sale La bruja nocturna Pero podemos tener Las legendarias Que queramos Uuu Su Su Legendarias Súper Súper Legendarias Soy un crack Vean En el clan royal No les miento Ah, no Esa es la cuenta De mi hermano Vean Vean La cuenta de mi hermano Esta es la cuenta De la Me cambié de nombre Me puse mamadre El desafío Bueno Lo voy a poner pausa Ahí Lo voy a poner pausa Para cambiarme a la otra cuenta Bueno Ahorita nos vemos